Música Estas son orugas de mariposa monarca. Hace unos días, una mariposa adulta vino volando. Puso sus huevos y de ahí nacieron ellas, que son sus crías. No se parecen en nada, ¿no? Dentro de poco van a cambiar completamente. Se van a convertir en mariposas. Pero para eso falta. Ahora necesitan crecer. Y para crecer necesitan mucha comida. Y no tienen que buscar demasiado, porque su mamá se encargó de que nazcan sobre una planta que se llama asclepia, que es su comida preferida. Con sus mandíbulas, las orugas van cortando pedazos de hojas y flores que mastican y tragan muy despacio. De esta planta van a sacar todos los nutrientes y la energía que necesitan para crecer. Parece muy fácil para las orugas, pero ¿qué otras cosas hacen los animales para conseguir su alimento? El mundo animal está lleno de secretos y desafíos. Cada especie los enfrenta con estrategias diferentes. ¿Es instinto? ¿Es inteligencia? ¿O es una mezcla de ambos? Esto es... Inteligencia Animal. La comida es muy importante para los animales, porque les da los nutrientes para desarrollarse y sobrevivir. Y cada especie tiene su alimento preferido. Estos son colibríes, o como muchos les dicen, picaflores. Los colibríes, llegan, se acercan y ¡zum! Desaparecen. Son rapidísimos y les encanta estar cerca de las flores. Pero, ¿por qué? ¿Qué están buscando? Miren, los colibríes, vuelan de una forma muy especial. Mueven sus alas más rápidos que cualquier otra ave. Y pueden volar hacia arriba y abajo, hacia atrás y adelante. Para volar así, necesitan mucha energía. Y para conseguirla, buscan una comida muy especial. ¿Cuál es la comida preferida de los colibríes? ¿Néctar? ¿Semillas? ¿Polen? El alimento favorito de los colibríes es el néctar, un líquido dulce que se encuentra dentro de las flores. Usan su largo pico para llegar al fondo de la flor. Y con su lengua, que también es muy larga, chupan el néctar. El néctar les da la energía que necesitan para vivir y volar tan rápido. A veces, también cazan bichos, pero el néctar es su comida principal. Por eso siempre están buscando flores. Al igual que las orugas y los colibríes, muchos otros animales dependen de las plantas para alimentarse. Son los animales herbívoros. Y comen flores, frutos, hojas, tallos y néctar. Otros animales, como los coatíes, además de frutos y flores, también comen huevos, insectos y otros bichos. Los llamamos omnívoros. Pero otras especies se alimentan únicamente de otros animales. Es de noche. Y en el jardín de una casa, un sapito cavador tiene hambre. Mucha hambre. A su alrededor, hay muchas cosas que los animales herbívoros comerían contentos, como pasto y flores. Pero él no come plantas. Es un animal carnívoro y está en busca de una presa. Un escarabajo tenebrio. Él también salió a alimentarse. Pero el sapo ya lo vio. Y despacio, comienza a perseguirlo. Sin que el escarabajo lo note, cada vez está un poco más cerca. Un poco más. Un poco más. Y... ¿Cómo hace el sapito cavador para atrapar al escarabajo? ¿Le inyecta un veneno que lo paraliza? ¿Lo atrapa con su lengua pegajosa? ¿Salta y lo atrapa con las patas? Veamos en cámara lenta. Para atrapar a sus presas, los sapos usan su lengua pegajosa. No tienen dientes para masticar, así que tragan los bichos enteros, ayudándose a empujarlos hacia el estómago, con los ojos. Son cazadores increíbles y pueden comer muchísimos bichos cada noche. Para los animales, comer es muy importante, porque el alimento les brinda la energía y los nutrientes que necesitan para vivir y crecer. Las orugas de mariposa se alimentan de las hojas de las plantas y cada tipo de oruga tiene una planta preferida. ¿Alguien vio una plantita por aquí? Los colibríes se alimentan del néctar de las flores. Los coatíes y otros animales comen un poco de todo. Y los sapitos de jardín son asombrosos cazadores de insectos. Herbívoros, omnívoros o carnívoros, cada especie tiene su alimento favorito y una particular forma de conseguirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!